Después de más de tres días de audiencias para definir la situación jurídica de los siete presuntos integrantes de la banda Los Comuneros, un juez indicó que Abel Antonio Villa Morales, concejal de San Antero, y Rafael Gábalo fueran cobijados con detención domiciliaria, mientras que Omar Enrique Berrío tendrá la misma medida, pero será vigilado con brazalete electrónico. Estas personas, como ya fue informado, se aprovecharon de dar un aval, un aval que tenía que darse cada tres meses, indicando que esas personas eran de la jurisdicción, eran de la región. En esos avales cobraban entre 50 mil y 150 mil pesos. Las personas que eran contratadas, estas personas les exigían entre un 2 y un 7 por ciento de su salario. Aquellas personas que no pagaban, eran las personas que por vías de hecho, cuando se hacían los bloqueos al ingreso de Ecopetrol, no les permitían el ingreso a estas personas para hacer el libre acceso a esta empresa. Aunque ninguno de los indiciados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de conciertos para delinquir, extorsión agravada, estafa, captación masiva de dinero, falsedad ideológica de documentos y constreñimiento ilegal, el juez decidió enviar a la cárcel La Vega a Stark y Navajas, sobrino del alcalde de Coveñas, también a Juan Carlos Díaz, Álex Agresot y Adalberto Rodríguez. Telenoticias, para estar bien informado.